Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Jesús dijo también, Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que tanto si duerme como si está despierto, lo mismo de noche que de día la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero brota una hierba, luego se forma la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. En la época de Jesús no se conocía lo que sabemos hoy de agronomía. Solo se tenía conocimiento de ciertos principios agrícolas de cuándo y cómo sembrar y cuándo cosechar. Pero este conocimiento era más que suficiente para explicar el reino de Dios. Hoy por hoy, hemos dado grandes avances en las ciencias de relaciones interpersonales. La sociología y la psicología explican en gran detalle la condición humana y el por qué las personas actúan de esta o de tal manera. El mercadeo y la publicidad como ciencias enseñan cuál es la reacción más probable que tienen las personas ante cierto estímulo. Dice un profesor, amigo mío, que esta parábola de Jesús es la que mejor explica el concepto del reino de Dios. La tierra por sí sola no da fruto, ni la semilla por sí sola da fruto tampoco. El milagro de la germinación y crecimiento de la semilla se da cuando la semilla entra en relación, enfatizando la palabra relación, con la tierra y se le añade una cierta medida de humedad. Fomentar, alimentar, en fin, cultivar las buenas relaciones entre los seres humanos es digno del reino de Dios y es una manera directa de acercarse al mismo hasta encontrarlo. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.